Gracias por seguir con nosotros. Luego de las elecciones y que el presidente Luis Abinader había solicitado acercarse a los ex candidatos presidenciales, que en primer lugar iba a ser con Leónel Fernández y luego con Abel Martínez, al final la de Leónel Fernández se suspendió porque tenía gripe, esa fue la excusa que dieron en ese momento. El presidente Luis Abinader se reunió con Abel Martínez y uno de los objetivos que decía el presidente de esa socialización después de sentarse con los ex candidatos presidenciales es abordar lo relativo a la posible reforma o a la reforma fiscal que se debe de hacer en la República Dominicana, también a la parte de estas otras reformas que él ha propuesto cuando asumió el cargo y que también tenía que ver con la parte de la reforma a la Constitución. En ese momento se hizo ese acercamiento entre Martínez y Luis Abinader. Luego la fuerza del pueblo anunció en rueda de prensa que el ex presidente Fernández no se va a reunir con Luis Abinader, una serie de cuestiones. Luego dijeron que cuando estaba la crisis para el tema haitiano, si no se reunió con el presidente Fernández para buscar una posible solución, como ahora que ya la República Dominicana no tiene una crisis, él pretende para un tema de la reforma fiscal buscar un acercamiento. Eso es como un poco en resumen lo que decían, yo contextualizando todo de manera en síntesis. Y luego entonces anunciaron de que si se va a reformar la Constitución, se van a lanzar a las calles y que el tema de la reforma fiscal, y hay cuestionamientos sobre no apoyo a la reforma fiscal, si no favorece o si no beneficia, pero no hay una propuesta todavía, y ayer lo decía Altagracia Salazar, no hay una propuesta de la reforma fiscal. O sea, hay un alboroto en torno a la reforma fiscal, pero no se sabe cuál es la propuesta para la modificación o para esa reforma fiscal que está pendiente desde hace muchos años. La Estrategia Nacional de Desarrollo en nuestro país que establece el Plan Nación hasta el año 2030, uno de los aspectos que contempla es precisamente la reforma fiscal, y no porque solamente lo hayan decidido las autoridades. Fue una estrategia en consenso, y los organismos internacionales de hecho han llamado a la República Dominicana constantemente a hacer esa reforma porque al ver el tema del fisco, las recaudaciones, al ver los impactos que se tienen en el país con el tema de la captación de impuestos, pues nosotros no lo tenemos de manera que debería de ser. Hay unas completas desigualdades en cuanto a la captación de los impuestos porque hay una cantidad enorme de exoneraciones. Aquí para todo proyecto de ley, todo el mundo que llega, plantea una exoneración de impuestos. Entonces, esa exoneración de impuestos por el... Claro, han hablado de que es crear nuevas fuentes de empleo, crear nuevos mecanismos para el desarrollo socioeconómico de la República Dominicana. Sin embargo, el Estado deja de percibir esos recursos, y esos recursos hacen falta para invertir en la población dominicana. Hay mucho debate en torno a lo que es y lo que no debe ser la reforma fiscal, algo que sin lugar a dudas vaya más, vaya menos, en algún momento nuestro país tendrá que hacerlo. Y si el Partido Revolucionario Moderno, que ahora tiene mayoría en el Congreso de la República, y el presidente lo planteó también como parte de las propuestas, de esas 12 propuestas que dio al país cuando asumió el cargo, entonces es el momento oportuno de hacerlo. Tiene un costo político, pero ya Binadel dice que no se va a reelegir, es decir, que pareciera que el ambiente, el entorno se da precisamente para que no se aboquemos a esa reforma fiscal. Ayer, en el Grupo de Comunicaciones Corripio, la directora del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, la señora Inca Matila, estaba en ese almuerzo del Grupo Corripio, junto con funcionarios del PNUD, y una de las preguntas que le hacían precisamente tenía que ver con este proyecto para la reforma fiscal en la República Dominicana. Ellos abordaron, explicaron extensamente su parecer, y yo quise recogerlo, son unos minutos importantes, que usted lo vea, puede parecerlo un poco largo, pero sí para entender un poco el contexto, recomiendo que lo veamos, porque es lo que plantea el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que yo, cuando empecé en los grupos comunitarios, no voy a decir mi edad, pero yo tenía entre 14 y 15 años, empecé a ver los primeros informes de desarrollo humano, que ahí fue que me involucré con todos estos informes de organismos internacionales, desde ese momento decía, República Dominicana es un país de mucho crecimiento, de seguimiento y de desarrollo, pero hacía énfasis en que hay una desigualdad en la distribución de los recursos. Entonces, ahora el PNUD también, y eso ha sido constante en los informes del PNUD, ellos abordan en el aspecto de la reforma fiscal, tomando como referencia también esa población vulnerable y esos otros elementos que se deben tomar en consideración al momento de abordar el aspecto de una posible reforma fiscal. Vamos a escuchar, señor director, esa conversación en el grupo de comunicaciones Corripio, que es donde estuvo la directora del PNUD, abordando lo que tiene que ver con la propuesta de reforma fiscal. Yo creo que en este contexto de PNUD es una pregunta bien pertinente. En este sentido, la reflexión, lo que hicimos, no solamente por el trabajo, lo que hacemos aquí en República Dominicana, sino la conceptualización global de PNUD, trayendo también, digamos, la voluntad de los mismos países miembros y las experiencias en este tipo de reformas en los otros países, decenas de países que hemos acompañado este tipo de procesos. Prácticamente aquí hay el fondo, y lo podemos profundizar incluso más adelante, un primer elemento es un entendimiento de financiación de desarrollo sostenible en el país. Aquí el primer punto para tener una reflexión colectiva es para qué. No se trata solamente un elemento de pensar cómo se puede aumentar, digamos, la parte de ingresos, sino cómo se va a destinar, para qué se van a destinar, digamos, los ingresos y lo que estamos abogando entre los países que estamos acompañando este tipo de reformas. Primero, que no castigue a los que ya están quedando con los ingresos. Entonces, estamos diciendo que claramente los países deberían estar avanzando hacia sistemas más progresivos en vez de unos sistemas regresivos. El segundo, un balance entre los ingresos, pero también valorar fuertemente la parte de los gastos. ¿El para qué? Claramente la motivación al final de una buena reforma tributaria tiene que ser en función del bienestar de las personas. ¿Cómo se va a erradicar la pobreza como último fin de este tipo de ejercicios? Y claramente también no es solamente el último fin de la reforma, sino también el cómo. Y aquí la importancia de tener un proceso participativo, fomentar el diálogo justamente como usted mencionó. Al final, para la sostenibilidad, de cualquier reforma, es muy importante tener aceptación desde los diferentes sectores de la sociedad. En el caso de República Dominicana, en los últimos dos o tres años, incluso hemos puesto ya a servicio de país dos piezas de análisis muy importantes. En marco de nuestro último informe del desarrollo humano regional, se hizo un capítulo especializado sobre el tema de seguridad y protección social y los elementos fiscales, a servicio, digamos, con los mejores apoyos analíticos nacionales y regionales que tenemos. Y también hemos tenido un papel de políticas justamente para alimentar algunos elementos que puedan ser relevantes para la eventual reforma fiscal en caso de República Dominicana. Si está de acuerdo, me gustaría aquí también contar con una intervención de nuestro representante residente adjunto y luego desde nuestro equipo de desarrollo humano. Perfecto. Gracias, Inca. Mira, yo creo que en el para qué, yo creo que es una pregunta sumamente relevante. Nosotros creemos que debe apoyar al país en la consecución de la Agenda 2030, de los objetivos de desarrollo sostenible. No se trata necesariamente solamente solo de recaudar más dinero, sino de realmente apostar a los objetivos de inclusión y de sostenibilidad. Quería mencionar que nosotros venimos haciendo un trabajo con el gobierno que es el marco de financiamiento nacional integrado. FENUT está apoyando en 80 países en todo el mundo a generar esos marcos de financiamiento nacional. Tiene EFF por sus siglas en inglés. Esta es una mirada 360 grados de lo que es el presupuesto y el gasto y nos permite, a partir de ahí, generar modelos proyectivos donde moviendo ciertas variables podemos ver cómo impactan los diferentes objetivos de la Agenda 2030 y también del Plan Nacional de Planeación. Esto permite, en el caso de una reforma fiscal, poder también ser mucho más, a través de estos modelos, poder anticipar mucho más los impactos que va a tener esta reforma. Gracias, Javier. Yo creo que aquí el elemento es que a nivel global, regional, incluso en varios otros países de América Latina, ya se han desarrollado varias herramientas y metodologías también para anticipar, por ejemplo, a través de micro simulaciones, cuáles pueden ser los eventuales impactos de una reforma fiscal. Entonces, yo creo que es muy oportuno en este momento. Primero, que se está teniendo esta conversación, que se está teniendo una conversación o un diálogo de este enfoque de toda la sociedad, pero también en ver los, digamos, alcances de la misma reforma, contar con este tipo de expertise global, regional, lo que ya está disponible a los países miembros del sistema de Naciones Unidas. Melisa, ¿quieres también complementar un poquito en esta línea? Gracias. Bueno, tal vez iniciar diciendo que reitero la importancia de esta pregunta y de las que vendrán de cara al momento en que nos encontramos como organización cumpliendo estos 50 años. Entonces, es una reflexión asociada también al tipo de reformas que el país requiere. En el caso de un eventual fiscal, de nuestra parte, hemos tenido diferentes instrumentos y metodologías que están puestas a disposición del país y a las contrapartes nacionales para pensar en este proceso de transformación desde una mirada integral y sobre todo vinculada a un diálogo entre sectores. Tal vez diría solamente eso en este momento. Pero con el tema de la reforma fiscal y sabiendo que ustedes vienen del mundo, vamos a decir, multilateral de la diplomacia, pero mucha filosofía. La gente, lo que nosotros quisiéramos es aterrizar. Aterrizar. Con nuestra actual... Porque la gente en este momento lo que preocupa es ¿A qué bolsillos hay que meterle la mano para poner plata? ¿En cuáles bolsillos? ¿Ustedes han identificado o han socializado eso aterrizando? O sea, ¿en cuáles bolsillos se puede meter la mano? ¿En cuáles bolsillos hay que poner ese dinero? En caso de República Dominicana claramente nos ponemos a disposición de país, de la institucional, de acompañar justamente la perspectiva en este sentido a quién estaría afectando más. Lo que sí estamos claramente como organización periode, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, abogando con este enfoque que definitivamente no estemos castigando más a las personas que ya menos tienen. Es decir, se requiere avanzar hacia unos régimes mucho más progresivos en vez de un enfoque regresivo. Si estamos poniendo cada vez más énfasis en los impuestos ITEVIS, por ejemplo, claramente tiene un efecto mucho más regresivo. Entonces, aquí están justamente los elementos donde se requiere poner no contar con una consultoría o asesoría externa para decir qué hay que hacer, sino más bien buscar los mecanismos de pactos nacionales para hacer esta reforma viable. Lo que, por supuesto, no se trata solamente el elemento de bolsillo de quien se saca, sino también la finalidad para qué se va a invertir. Entonces, ¿esto para qué? Para nosotros, como desde el punto de vista del PNUD, es claramente uno de los grandes elementos que, por ejemplo, atar la conversación de la reforma fiscal a los elementos lo que tiene que ver también con todo el sistema de seguridad y protección social, por ejemplo. Bueno, ahí escucharon, ahí pudieron ver la intervención de la directora del PNUD en República Dominicana en el almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio, donde, de ahí tomamos este video precisamente, donde ella habla del tema de la reforma fiscal. Creo que yo abordar sobre este punto ya sería llover sobre mojado, porque creo que lo han explicado bastante bien y que las autoridades deben tomarlo en consideración. Un punto importante que dijo, no hay que buscar a sectores externos, hay que buscar los pactos internos, hacer acuerdos internos, porque la República Dominicana conoce su realidad, tiene excelentes profesionales, ya hay un diagnóstico, ya hay una propuesta de pacto fiscal y hay un plan de nación que se quiere. Yo creo que abocarse los sectores a ese plan nación que incluya todos los sectores que favorezca al menos desposeído y que le cobren los impuestos a los que más tienen. O sea, no es una reforma para tú quitarle al que menos tiene, aplicarla más al más pobre, no. La reforma tiene que ser para el que más gasta, para el que más tiene, pues ese es el que tiene que pagar más impuestos y ojalá que esto se pueda hacer de una manera integral. Estaremos pendientes y fiscalizando para establecer qué va a pasar con esta posible propuesta de reforma necesaria para la economía y la vida nacional. Hacemos la siguiente pausa, señor director. Al regreso tomamos otro tema.